Su oferta está aceptada. Ya que hayan aceptado su oferta, se establece el contrato de acuerdo mutuo con el dueño de la propiedad, donde se completará la compra y venta de la casa. Durante este periodo, que típicamente dura de 30 a 45 días, usted enviará su depósito inicial, hará las inspecciones necesarias para saber la condición de la casa, el banco hará un avalúo de la propiedad y usted necesitará obtener una cotización del seguro inmobiliario. Los detalles del préstamo serán finalizados y haremos una verificación de la condición de la propiedad de 3 a 5 días antes del cierre de la compra. Si necesita más detalles o tiene pregunta, no nuden en llamar. ¡Gracias!